Sorprende en Egipto estas inundaciones en pleno desierto, vean ustedes las imágenes, bueno pues ahí está, agua por todos lados y continúa lloviendo. Los partizanos ucranianos en Crimea habrían detectado ingresar y lograron detectar e ingresar a estos lugares donde tienen fortificaciones los rusos y hay también una zona de puestos de tiros secretas. Cada vez hay más descontentos y rebeldes dentro de Crimea que están ayudando a los ucranianos. Siguen surgiendo imágenes de estos vientos durísimos que pegaron en Taiwán. Después de haber escuchado una serie de explosiones en Rusia, en la región de Kursk, una subestación entró en llamas. En esta ocasión nadie se ha reivindicado del ataque, pero llama la atención sería la tercera subestación afectada, generando evidentemente apagones. Las dos primeras subestaciones atacadas en Rusia habrían sido rectificadas por los ucranianos. En esta ocasión no se sabe todavía el detalle, pero bueno, pues llama la atención este asunto. Esta persona está hablando sobre la importancia del GPS a la hora de explorar lugares donde no haya caminos, donde no haya mapas y de repente, mientras hablaba, cayó un rayo a un ladito de él. Supuestamente dice que sintió la electricidad, sintió el trueno, pero bueno, la persona está bien, sobrevivió. Los científicos están impresionados, no saben qué pensar, ya que han detectado que el mes de septiembre hubo una anomalía climática sin precedentes. Los investigadores aseguran que las emisiones de carbono que impulsaron la crisis climática y la rápida llegada del evento del niño habrían sido los causantes de que el mes pasado las temperaturas globales se dispararan a un nuevo récord. Este tendría un margen enorme, sería pues un récord, dice absolutamente asombroso. Esas son las palabras que utilizan y es que en septiembre sería el más caluroso registrado en la historia. Muestran esta imagen para que se entienda lo que estamos hablando. Estamos hablando de que se disparó por mucho el récord a nivel promedio global. Esperemos que este mes de octubre sea más leve, que sea menos problemático, pero definitivamente creo que pues estamos ante una situación atípica. Por eso llaman anomalía climática a esta situación. Esta es otra de las gráficas que podemos observar donde el mes de septiembre, bueno, se extiende y se sale totalmente del promedio. En otro lado, pues en otro tema, no Fukushima vuelve a descargar grandes cantidades de agua que se supone ya están filtradas, que ya no tendrían tanta radioactividad. La primera descarga fue el 24 de agosto y finalizó el 1 de septiembre. Esta es la segunda fase de la descarga de agua que supuestamente está filtrada. Siete mil ochocientos toneladas de agua van a ser vertidas en el mar. Aseguran que el vertido completo, porque va a ir fase a fase a fase cada cierto tiempo y luego analizan el agua y todo y luego lo vuelven a descargar y así. Todo eso, todo ese proceso de descarga va a tardar décadas en terminarse. Impresionante. O sea, estamos hablando de que TEPCO asegura que el agua filtrada para eliminar los alimentos radioactivos es segura. Que bueno, pues casi no tendría tritio, que sería vamos a estar en niveles seguros, dicen ellos. Se confirmó que este primer vertido se realizó según los planes y de forma segura, según habría dicho el portavoz gubernamental Iruzaku Matsuno de Japón. El vertido completo va a tomar décadas en efectuarse, según han dicho, sin dar detalles en qué año pretenden terminar. Hay una epidemia de conjuntivitis que está afectando ya en varios países. Vamos a los detalles de lo que está sucediendo. Según se sabe, esta epidemia de conjuntivitis viral o conjuntivitis está afectando ya a cientos de miles de personas. Durante mes y medio, la ola de calor en esta zona, las precipitaciones récords y todo esto, ha generado que el aumento del contagio sea mayor. Aseguran que en septiembre ya había decenas de miles de escuelas en Vietnam, en la India, en Pakistán, que tuvieron que cerrar debido al contagiadero que hubo de este tema de la conjuntivitis viral. Solamente en uno de los días de septiembre se llegaron a reportar hasta 13 mil nuevos contagios. En el mes de septiembre se llegaron a calcular 86 mil contagios, nada más en la India. En Pakistán aseguran que ya son 400 mil los contagiados. Y en las autoridades de Vietnam aseguran que en su país ya hay 63 mil casos. Y esto, aunque ha sido desde principios del año, se disparó, digamos, en el último mes. En septiembre se fue muy arriba el número de casos. La versión viral de la conjuntivitis es especialmente contagiosa, dicen los expertos. Hay muchos tipos diferentes de virus que pueden causar conjuntivitis, entre ellos, de hecho, el COVID-19. Según dice Isabel Halbert, optometrista y científica de la Universidad de Nuevo Gales del Sur de Australia. Sin embargo, la mayoría, hasta el 75 por ciento de las conjuntivitis infecciosas, son causadas por un adenovirus. Parece que el brote de Pakistán implica una forma altamente contagiosa, que es la que se habría distribuido después a la India, Vietnam y a otros países vecinos. Aparte del lavado repetido de manos y la desinfección de superficies, poco se puede hacer ante esto, más que prevenir que haya mayores contagios. Hay que esperar dos semanas para que el sistema inmunológico combata ese virus. No existe un medicamento para la cura, sino simplemente es esperar dos semanas. Aseguran que es muy raro que se presente una conjuntivitis grave, pero en Vietnam reportan que se han tenido que hospitalizar a algunos niños y algunos adultos, aunque sí son casos muy raros. Ya en este mismo año hubo una investigación de parte de China que encontró que la humedad elevada aumenta el riesgo de consultas ambulatorias por conjuntivitis. Aunque la humedad relativa baja en comparación con las temperaturas, también puede aumentar el riesgo de esta situación. En otro asunto también de tema internacional, Filipinas ha entregado a sus tropas suministros. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque lo ha hecho en el atolón de Spratly, donde tienen este problema con los chinos. Los filipinos han llevado, a pesar del bloqueo chino, a este atolón han llevado los suministros para que las tropas que están ahí puedan mantenerse. Las autoridades filipinas han informado que han logrado entregar suministros a sus tropas desplegadas en un buque encallado hace más de 20 años en el atolón de Ayuguin. Y ahí se mantienen. O sea, bueno, obviamente van haciendo rotaciones, pero también tienen que estarles llevando suministros, ya que no es suficiente lo que se genera de esa pequeña islita, de ese atolón. El Consejo de Seguridad Nacional Filipino ha indicado en un comunicado que se han logrado enviar con éxito suministros a un puesto de control militar en el Banco de Arena, también conocido como Tomás, a pesar del bloqueo y el acoso constante de la Guardia Costera China. En plena crisis en Nueva York, reciben aquí en Puebla al alcalde de esa ciudad. Sergio Solomón publicó este video. Sergio Solomón, gobernador de Puebla, le dijo bienvenido a Puebla, York en este en este tweet que puso ahí lo dice. Bienvenido a Puebla, York. Mientras recibía a este alcalde que ahora mismo está enfrentando una de las peores crisis de migrantes, de inundaciones y de un montón de cosas más que le han estado golpeando a esa ciudad en los últimos días, incluyendo una plaga de ratas durísima. Aparte de las ratas de dos patas, me refiero a las de cuatro patas, esas que han estado afectando a muchas zonas de Nueva York por muchos años. Han tenido este tipo de plagas, nada más que ahora se les ha disparado de una manera impresionante. Llama la atención que el día de hoy Vladimir Putin asegura que se le encontró en la casa de Prigoshin, más bien en su oficina personal. Se le había encontrado cinco kilogramos de cocaína, así como también 10 billones de rublos. Desde que el avión de Prigoshin cayó, cada cierto tiempo sacan información pues muy negativa de Prigoshin. Me imagino que pues también para tratar de quitarle la popularidad que llegó a obtener, llegó a ser el segundo hombre más popular después de Vladimir Putin en Rusia. Y bueno, pues es un tema que evidentemente no le habrían perdonado. Nos vemos en un momento más con más información. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.